Sé que ser eso, pero sí es cierto. Los hermanos cantadores, los hermanos peleoneros, Caín y Abel. Ya no llores, corazón, no seas cobarde. Ay, que no ves, lo que me haces padecer. Ya no llores, corazón, que ya es muy tarde. Pues a los dos, nos tocó la de perder. Ahora quieres, con tu llanto, regresarme. De aquel camino, que tú misma me enseñaste. En el vaso, tú pusiste el veneno. Yo me muero, tú me pierdes para siempre. Y te quedas en el mundo a navegar. Ten tu helado, pisa bien y no resbales. En mi niño, ahí te dejo mi retrato. En el tienes, el cariño que te di. Cuando crezca, le platicas de su padre. Más, no me digas que me traicionaste a mí. En mi tumba, en mi tumba, con la cruz que yo te diga. Y que sea negra, no la quiero de color. Porque negra, todo el tiempo fue mi suerte. Mi mujer traidora, ahí te dejo mi perdón. En mi tumba, en mi tumba, con la cruz que yo te di. En mi tumba, en mi tumba, con la cruz que yo te di. En mi tumba, con la cruz que yo te di. ¿Qué es la cruz que yo te di? La negra cruz. Pues no solo la cruz, sino el color. Impresiona, ¿verdad?, en este caso. No la quiere de color. Tiene que ser negra. ¿Por qué todo el mundo renegara de su suerte, eh? ¿Cómo de su suerte? Pues sí, porque nadie está conforme con su suerte. Ah, bueno, este está pidiendo lo que él dice. No tiene que ser como él dice la cruz. Por eso. Oye, perdón. Yo me acuerdo que una vez, este, me mandaron a hacer una cruz. Pero allá estaba yo, chavillo, y fui con un señor que la hiciera, ¿no? Y yo nomás le ayudé. Y la pinté de azul. Pues a mí me gusta lo azul. Y que la pinto. Le dijo al señor, ¿la vas a pintar? Le digo, sí. Ah, pues ve, trae la pintura. Y ya la traje. Y la pinta de azul, ¿no? Pues me regresaron con todo y cruz. Tenía que ser negra. ¿Y luego qué hiciste? Pues la pinta de negro. La volví a pintar. Sí, pero era para un señor grande. Ah. Porque creo que para un niño sí se puede, ¿no? De color. Para el parbolito es, este, blanca. Claro. Incluso la caja es blanca para un chamaquito. El moño que se pone en la puerta es blanco. Sí. Y yo me acuerdo que a los niños les forraban la cajita de flores. O sea, la caja no se veía. Puras flores encima. Y a una persona grande no le ponían, bueno, allá en mi tierra, no le ponían ni una flor. Ahora ya les llevan coronas y eso. Pero antes no, se sabía que era un difunto grande porque no tenía flores. Y luego hay algunas personas que acostumbran retratar los tendiditos. Ay. Sí. Y es, bueno, quieren tener un recuerdo. Un recuerdo. Sí. Pero a mí se me hace medio macabro, ¿no? Sí. Sí. Una persona me comentaba eso, que su mamá, cuando estaba adolescente lo mandó, le dijo, oye, este, ¿sabes qué? Tómale una foto a tu abuelita. Y él así como que, pues sí, pues ahí va y le toma la foto. Y después le dice la mamá, y despírate de tu abuelita, así que dale un besito a tu abuelita. Y el otro así, dándole el besito a la abuelita y dice que es algo que no se le olvida, que cómo se le pudo haber ocurrido a su mamá decirle eso. Sí. Mira, dice la canción, y Isidro no me entendía, dice, porque negra todo el tiempo fue mi suerte. Sí. Por eso digo que está renegando, como todo el mundo, ¿no? Sí, por eso quería la cruz negra. Sí. Mujer traidora, ay, te dejo mi perdón, pero lo que me impresiona es eso, porque negra todo mi tiempo fue de mala suerte. No, pues no. Yo creo que si se enamoró, si la tuvo, si la disfrutó, pues no todo el tiempo fue negra. Y muchos piensan que su suerte ha sido mala y que es la más mala de todas, ¿no? Que más que la de al lado, ¿no? Pues sí, sí. Sí. Hay que agradecer lo bueno. Mira, si tuviste una mala compañera, sin embargo tuviste tal vez hijas o tal vez hermanas, y no puedes dejar de pensar en tu madre, que fue una fortuna el que la tuvieras, ¿no? Que se sacrificó, que trabajó, que te quiso. En la mayor parte de los casos, hay mujeres ingratas hasta con los hijos, pero son las menos. Que su problema es el peor y que es el más malo que el del compañero. Bueno, pues a eso me refería yo, pero este Isidro ni se fijó en lo que dijo, nomás cantó automáticamente, otro menso en este programa. ¿Sabes? A mí lo que me fijo en esa canción, es que dice, mi niño, ahí te dejo mi retrato. O sea, que se parece bien a él, ¿no? Cuando quieras recordarme, ahí está mi niño. Bueno, eso creo. No, sí creo. Dices, Isidro, que sí, eso creo. No, sí, cómo no. Oye, fíjate que en Guajuapan de León fui a un museo donde tienen fotos de difuntos, muchos difuntos y de muchas cosas antiguas. Y no nada más los retratan acostados ya en su caja, sino también los paran y los sostienen con algo detrás. Pareciera que no están muertos y ya estaban muertos. Ahí dice. Mira, Emiliano Zapata, Pancho Villa, el Che Guevara. Hay, entre otros muchos, ¿no? Imágenes clásicas de cuando ya pasan a mejor vida. Y se vuelven muy famosas esas, esas fotografías. En la película los otros tocan ese tema, así se resuelve cierto misterio. Sí. ¿Por qué? Es que no quiero contar el final, pero... No, pues no cuentes el final, pero dame la respuesta. En esa película se dan cuenta quién no está vivo por ver esas fotos. Ah. Sí. Entonces, los que no están vivos, ¿no aparecen en la foto? ¿No? 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 Me voy a retratar a ver quién está a mi lado. Sí. No, no, las fotografías eran nada más de los que ya estaban muertos. ¿O al revés? Sí. Sí, eran de los muertos las fotografías. Y en Jalisco, Héctor, sobre todo en los altos de Jalisco, es una costumbre. Cuando alguien fallece, llevan su camarita y los retratan en el féretro. Pero qué feo tener un recuerdo así, ¿no? Horrible. No tiene caso. Yo recuerdo que después de mí hubo tres hermanitos que nacieron muertos y a todos se les tomó foto en su cajita. A mi mamá, varias vecinas que se les moría el bebé, se lo llevaban para que lo chapeara y lo vistiera de angelito o de algún santito. Bueno, eso es costumbre. Sí. Sí. Es el tratamiento que se les da en las funerarias a donde se encarga, ¿no? Sí. Es el hecho. Permítanos.